Durante los últimos días han sido desactivadas dos minas antipersona en zona rural del municipio de Samaná, Caldas. El batallón de desminado que adelanta labores en Samaná, Ayoy, desactivó dos minas antipersonal en las veredas raudales y la quiebra del Abejorro, en desarrollo del plan de descontaminación de zonas rurales afectadas por estos artefactos. Según la información entregada por el Ejército Nacional, los elementos estaban armados en envases de plástico, características comunes a las que sembró durante dos décadas las FARC en el oriente de Caldas. El reciente hallazgo de minas se reportó en mayo pasado cuando un campesino informó la ubicación de un objeto explosivo de similares características en la vereda La Quiebra mientras trabajaba en extracción de madera. El municipio caldense, que fue priorizado para la descontaminación por minas, completó ocho años sin víctimas por causa de estos explosivos. El último caso fue un menor de edad en la vereda La Cumbre en julio del año 2009.